Y una cosilla, hoy es un día especial, porque hoy un joven solo hace 20 años debutaba en ACB. Sergi, hace 20 años. ¡Sergi! ¡Gracias! Aquí tenemos una pequeña sorpresa preparada para te y para celebrar la EFB. ¡Muchas gracias! ¡Enhorabuena! ¡Otro 20 o más! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente después de tantos años, de tanto esfuerzo, de sacrificio, porque al final no todo siempre es bonito y la gente solo ve la parte buena, que desde luego la tiene y, como suelo decir, no la cambiaría por nada del mundo. Pero bueno, poder llegar a estas cosas y que te den un pequeñito homenaje, siempre me gusta, claro que sí. Han sido muchas etapas, muchos momentos, pero bueno, desde ese debut no imaginaba, la verdad, 20 temporadas. Realmente echas la vista atrás y es que ha pasado mucho tiempo y he vivido muchísimas cosas. Y siempre digo, soy un afortunado por todo lo vivido, por todo lo aprendido y la suerte que he tenido de dedicarme a lo que más me gusta en la vida. Íbamos perdiendo, no sé, de bastantes, no sé si 20 o así y Alfred Julio me dijo, sal a jugar y no tengas miedo, hazlo como tú sueles hacerlo. Y eso hice. Salí a la pista, medio robamos un balón y creo que fue Rafa Joffresa, me tiró un balón bombeado en contraataque y acabé con un aro pasado. Esa fue mi primera canasta. Soy una persona muy competitiva, me motiva siempre a tener nuevos retos y al final no importa los años que pasen. En épocas de mi vida como jugador he tenido la meta de poder llegar a la selección, en otras metas eran ganar títulos, en otras metas eran salvar el equipo, en otras metas eran ayudar a los compañeros más jóvenes. Da igual, siempre hay retos, siempre hay cositas que me motivan y que me ayudan en el día a día. Me quedo con todo. Al final es tu vida y no puedes solo quedarte con unas cosas y con otras no. Lo bueno pues lo he disfrutado muchísimo y de lo malo he aprendido mucho más. Tengo nuevos retos que me apasionan, que tengo ganas de hacer. Y ya te digo, me cuesta decir seguro será el último año porque el balcesto te da mucho. El balcesto, bueno, creo que a nivel de sensaciones pocas cosas te van a dar tanto, pero casi seguro que va a ser mi ultratemporada y por eso quiero disfrutarla. Quiero disfrutarla.